¡Gracias! ¡Gracias! Somos de Alcañiz, ¿verdad, Paola? Y nos hemos disfrazado de Hello Kitty porque le gusta mucho la Hello Kitty, ¿verdad? Me llamo Alex y participo aquí porque me gusta mucho disfrazarme. Voy de Pantera Rosa y he venido más que nada por acompañar a Pikachu, que le hacía ilusión que vinieramos los dos. Me llamo Jonathan y he venido porque me divierto. La fiesta de carnaval es para los niños, pero para los padres igual. Tenemos que pasarnos juntos en familia muy bien. Me llamo Irache y lo que más me gusta de los carnavales es que nos divertimos mucho. Me llamo Damián, me he disfrazado del malo de las guerras de la galaxia y he venido con un amigo que se llama Jaime que está aquí y el otro Juan que está aquí. Y este es mi hermano que se llama Jaime. Me llamo María y lo que más me gusta de los carnavales es disfrazarme. Yo me llamo Sabina y lo que más me gusta de los carnavales es estar con las amigas. Hombre, pues voy disfrazado de orco. No sé si me oye, voy de orco, pero he elegido porque me gusta. Me gusta el señor de los anillos y lo he elegido. Me llamo Jaime, voy vestido de moticolo y he venido con mi amigo Damián y con mi amigo Juan y también con él. Sí, un poco para recordar un poco lo de la guerra de las galaxias y así cada uno puede salir de un personaje. Como hay más películas, pues así cada uno elegía el que más le gustaba. Pues nada, somos amigos de clase y todos los años intentamos elegir un disfraz así bastante práctico, fácil y casero. Y nada, hemos decidido este año espantapájaros y un poco reutilizando cosas que tenemos en casa y un poquillo distinto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!